Música Voy a ver si cumplo la promesa que te prometí. Allá voy, te esperan largo camino. Yo soy muy creyente del Gauchito Gil y lo prometí que si lo elegían lo de Ducini iba a cumplir la promesa que era de llevarle el botín de Francisco. Música El Gauchito Gil es una creencia que a través de él Dios te da sus buenas cosas y el que cree es bueno. Música Mi hijo juega bien, es inteligente para jugar, tiene una virtud de parar la pelota y tocar, es prenderse rápido. Música Yo jugué mucho a la pelota de chiquito también y él creo que aprendió ahí también porque yo de chiquito lo llevaba a la cancha y lo hacía jugar conmigo. Música Bueno, al fin llegué, Gauchito, llegué, después de cinco horas caminando para cumplir la promesa y bueno, acá estamos. Música 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 ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentino! Que el papá de Francisco haya prometido que iba a caminar 20 kilómetros, me parece que se quedó un poco corto. Yo conozco gente que ha caminado 200 kilómetros, o por lo menos que ha prometido caminar 200 kilómetros. En la Argentina, los milagros, la gente se vuelca mucho en los milagros y los necesita. El Gauchito Gil es un santo pagano que se hizo muy popular en los últimos tiempos en la Argentina. La gente tiene mucha fe. Por acá se viene con pasión, con locura. Acá se nace y tu primer regalo es una pelota de fútbol. ¿Saben por qué en Argentina hay una candela de fútbol de las más importantes del mundo? Porque también hay representantes como yo, como Bianco, que recorremos el país buscando a estos chicos y tratamos de que no se escape ninguno. No. 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 No.